Muy buenas a todos, esto es Tine Manetti y hoy traigo un thriller de supervivencia y de ciencia ficción del año 2021 titulado Oxígeno. La película está dirigida por Alexandre Aja, director francés, tiene una duración de 101 minutos y el guión corre a cargo de Christy Leblanc, la música a cargo de Robin Caudert y la fotografía a cargo de Maxime Alexandre. Bueno, como he dicho antes, la película es un thriller psicológico de ciencia ficción y bueno, de supervivencia, porque al final se trata de eso, de sobrevivir en una cápsula. Y bueno, la película está protagonizada por Melanie Laurent, que hace en este caso el papel de Elizabeth Hansen, que es una mujer que se despierta encerrada en una cápsula pues como muy tecnológica, como con toda serie de parafernalias y tal. Tiene unos temas en la cabeza, en el abdomen, en las piernas, la cara tapada con una especie de membrana también y está como criogenizada, como metida en una cápsula que la tiene controlada hasta, vamos, hasta lo que caga y lo que mea, vamos, está al límite controlada. Y bueno, se despierta sin saber nada, no recuerda nada y pues poco a poco tiene que ir descubriendo por qué está ahí, lo más importante, ¿no?, que es el título de la película, que es oxígeno, ¿no?, que se levanta con un treinta y tantos por ciento de oxígeno y poco a poco pues se va reduciendo y bueno, lo que ella va descubriendo por qué está ahí, qué la está pasando y todo, pues interactúa con Miro, ¿no?, que es la voz de, por decirlo de alguna manera, la inteligencia que controla la cápsula y tal, ¿no?, una especie como de inteligencia artificial y está pues al interactuar con ella, con Milo, ¿no?, con inteligencia artificial pues va descubriendo cosas poco a poco, va descubriendo algún recuerdo, consigue hacer llamadas, poco a poco pues eso, va descubriendo un poco la trama, va descubriendo que quizás las cosas no son como parecen, que supuestamente está casada con un tal Leo, ¿no?, me recuerda mucho Asus de Spartacus y poco a poco pues va interactuando, ¿no?, con un policía al que llama, claro, cuando le llama al policía pues ya no sabe ni dónde está ni nada y tal, ¿no?, le da los datos justos, que no sabe ni cómo se llama, tiene que ir descubriéndolo en directo y todo ello mientras el oxígeno va reduciéndose progresivamente, ¿no?, pues poco a poco lo va consumiendo, consumiendo y está realmente contra el Leo para, no sólo para descubrir quién es y qué hace ahí ni dónde está, sino simplemente para salvar su propia vida y, bueno, pues allí pues tiene llamadas de lo más peculiares, ¿no?, como he dicho antes, acaba llamando a un policía, acaba llamando a a número de su supuesto marido y allí le coge una una mujer, la verdad que mantiene, es un thriller que se mantiene todo el rato, ¿no?, la película empieza muy bien, ¿no?, sin saber absolutamente nada y quizás la pega que tiene, ¿no?, sería que quizás hace un poco larga, ¿no?, yo creo que a esta película con 20 minutos menos, pues agradecería muchísimo más, ¿no?, pero bueno, no es una mala película, tiene un primado negativo brutal, no puedo decir por qué, porque si diría el por qué, ¿no?, el por qué del primado negativo, pues lo que es la intriga de la película, ¿no?, el desenlace, pues sería la mierda, ¿no?, y la gente pues ya no tendría interés en verla y mi interés realmente cuando desgrano una película, como estoy haciendo ahora mismo, es que la gente la vea, ¿no?, que la consuma. Así que nada, una película se puede decir que es una especie de, como la película está la de enterrado, en vez de en una tumba, pues es una cápsula tecnológica, ¿no?, médica, por decirlo de alguna manera, y en plan, pues ciencia ficción, ¿no?, un thriller muy similar, ¿no?, tiene que descubrir por qué está ahí y tal, la vida está en juego y... pero aquí lo que cambia, pues es eso, ¿no?, el escenario, ¿no?, que en vez de ser una tumba, pues es un... una cápsula médica, ¿no?, con... aquí en vez de un teléfono móvil y un mechero, ¿no?, pues tiene a la inteligencia artificial con la que puede llamar, puede... puede descubrir cosas, puede buscar información y... y eso, eh... es una película con varios primados negativos, eh... como he dicho, no puedo desvelarlo porque entonces sería el traste, ¿no?, el desenlace, y... y eso, pues, eh... la gracia que tiene es la intriga, ¿no?, la claustrofobia, ¿no?, de estar encerrada todo el rato dentro, ¿no?, cómo va descubriendo la información poco a poco y... y cómo, pues, parece ser que al final nada es lo que parece, ¿no?, eh... sí que tiene un final, pues algo sorprendente, ¿no?, eh... pues no sé, uno quizá no se lo pueda llegar a imaginar, ¿no?, parece que la cosa va por un derrotero y al final va por otro y... y bueno, al final, al final te acaba sorprendiendo, pero, como he dicho antes, esta película con 15-20 minutos menos se podría haber hecho de sobra, ¿no?, y... y creo que se agradecería más, ¿no?, sí que al final a partir de la hora más o menos de película se hace un poquito pesada, ¿no?, eh... pero bueno, eh... en líneas generales yo creo que es una película recomendable, eh... saber ser consciente de que tiene varios primados negativos, y sobre todo es algo muy a tener en cuenta, ¿no?, para que no nos... no nos consigan, eh... modificar el cerebro, ¿no?, al verla. Y eso, ¿no?, eh... mucha intriga hasta el último... bueno, no hasta el último segundo, ¿no?, pero sí que tiene intriga casi hasta... hasta el final, ¿no?, y... y eso, eh... pues nada, eh... una película más de Alessandra Ha, ¿no?, que yo creo que tiene unas cuantas mejores, pero bueno, ahora que se ha metido en el tema de la ciencia ficción, ¿no?, que... que para él algo un poco, ¿no?, un poco que no era habitual, ¿no?, a un tío que tiene películas como... como las colinas tienen ojos, eh... alta tensión, eh... piraña, ¿no?, eh... infierno bajo el agua, ¿no?, que son películas, por decirlo de alguna manera, de otro estilo, ¿no?, eh... entonces sale un poco de su rollo, pero bueno, yo creo que la... la dirige bien y... y que, bueno, es un producto más de Netflix y... y bueno, pues entretenido, ¿no?, es una película como para ver más de una vez, pero... una película yo creo que entretenida y... ya digo, ¿no?, de estas típicas horas que hay tantas... que nos intentan meter ciertas... ciertos temas, ¿no?, por vena... y... y eso, ¿no?, eh... ya, si tenéis Netflix, eh... no os costaría nada ponerla y... y verla y disfrutarla... y con una década de ahí es más que suficiente. Así que nada, un saludo a todos y... y eso. Interrupción. Nivel de oxígeno acercándose a un bar crítico. ¡Socorro! ¡Socorro!